Jaime Toro es publicista y trabaja como graficador en Noticias Telemedellín. Vive rodeado de flores y uno de sus mayores placeres es plasmarlas en el lienzo. Sin embargo, nunca le había sido posible disfrutar del evento más emblemático en torno a las flores por cuenta de su discapacidad auditiva. Este año, para su sorpresa, el canal al que ha dedicado 14 años de su vida lo sorprendió con un intérprete en la pantalla que le permitió por primera vez reírse con una truja. Así como usted ve hablar a Jaime, es como él ve siempre la televisión, en silencio, frustrado y rogando porque haya subtítulos o señas que él pueda entender. La pandemia, que ha sido un obstáculo para la mayoría, fue para Jaime y para miles de personas como él la oportunidad de disfrutar de una Feria de las Flores diferente y que por primera vez en 63 años los incluyó.